La música es un problema de pasión. Yo creo que con esta orquesta podremos salir adelante. El tema de las orquestas infantiles y juveniles llegó al país para quedarse. No te estoy pidiendo que tengas Puro 7 en el colegio, pero que estén en el colegio y que lo también. Niños, tocando las orquestas tengo 150 o menos, 4 orquestas. Ahora aquí vamos a una. Muy buenas tardes. ¿Qué le pasó el jueves? ¿Y todavía está enferma? ¿Va a estar enferma el jueves? ¿Tuvo clase Chelo? ¿Está yendo a clase de teoría? Difícil esto porque esta es una invasión en el origen de todos los males que después andan hablando todo el mundo. ¿Cómo así? Que la delincuencia, que la inseguridad, que la defusión escolar, que la drogadicción. Todo esto que está aquí, estos edificios, era un peladero. Donde tú veías que los cabros en el invierno pegaban las murallas al fondo y ya no están los pasturrios. ¿Qué les decís? Los veías ahí con la pasta y veías ahí al fondo puras lucecitas chiquititas. Antes de que empezara todo esto, yo pasaba en la calle todo el día. Y si no fuera la música, estaría fumando marihuana en cualquier esquina, volado, pidiendo plata o robándole plata a la mamá o cualquier cosa. Así que eso, la música siempre va a sacar del hoyo y del entorno en que estamos. La orquesta ha dado fruto. Hay ocho niños en la universidad que para uno como mamá es reconfortante y le da como las ganas a uno de seguir luchando en esto, de seguir en esto. A ellos les conseguí unos trabajos, a todos los ocho. Trabajos como monitores de orquesta infantil. Entonces les pagan una plata que no es un sueldo, sino que es el monto exacto de su mensualidad. Y con la municipalidad me he conseguido una beca, que son 30 lucas, que eso es para la micro, para la comida y para la fotocopla. Tres, cuatro. Del universo de orquestas que se reconocen, la de Huachurá es una de las importantes. Sobre todo considerando que este es el origen de Huachurá, este es el origen de la orquesta. En la orquesta los niños se ponen en contacto con lo que es principal en la música, las melodías, la armonía, los ritmos. Eso tiene un impacto psicológico en el muchacho que realiza esto absolutamente. Claro, se compraron unos violines, se les dio plata a un profesor para que vayan a darle cual mes, pero uno no sospechaba lo que podía significar para esas personas que están metidas, no sé, en trayendo, en cualquier otro lugar de Chile. Son las 9.09, estamos en el kilómetro 3 de Camino a Farallones. Vamos a trabajar con un grupo de niños que forman una orquesta y vamos a trabajar con ellos, digamos, vamos a ensayar para que los conozcan ahí. Yo vine caminando en la mañana con viento blanco y se me podía mojar el violín y se echa perder. Si los violines se mojan no funcionan. ¿Y tú te viniste caminando? Sí. ¿Y dónde vivas? Arriba de un cerro. ¿Cuánto rato te demoraron en llegar para acá? Como 10 minutos. Acá está lejos de todo y a la vez está cerca de todo. O sea, están a media hora, 45 minutos de Santiago. Sin embargo, no pueden tomar un colectivo, no pueden tomar un taxi, no pueden tomar una micro. Entonces, obviamente hay un aislamiento que es de todo tipo, cultural, social, educacional. O sea, este es el único colegio que hay y es el único centro, además, cultural que hay en este sector. Un pie. Cuando estos profesores llevan como un año, fuimos a un concierto bien importante donde participaron varias orquestas a nivel nacional y en el municipal. Nos instalaron en los palcos, entonces yo creo que para ellos eso es como una cosa de otro mundo. O sea, y después cuando vieron la orquesta, cuando dirigió Felipe, una orquesta como de 120 músicos, o sea, para eso ellos fue espectacular. Entonces, ellos como que empezaron a soñar. Yo, bueno, yo, yo, yo estoy más o menos ciego. ¿Ya? Yo, yo, yo igual te veo, pero yo tengo un ojo que veas mal. Sí, yo estoy más o menos ciego. Hoy día yo tengo una reunión con él y me pidió si pudiéramos ir a hacer un concierto. Sí. Esto va a ser la primera semana de julio, en donde tenemos que tocar entre 30 minutos y 40 minutos. Aquí les sube la autoestima mucho y eso es súper importante para cualquier cosa que ellos quieran. Y la idea de formar esta orquesta es para insertarla en la sociedad de una forma digna y que se cambie un poco la visión que se tiene sobre la cegueja. Y el verlo, el desarrollo de que son aceptados con aplausos en la sociedad, ellos sí se sienten importantes. A un niño ciego le voy a meterlo en la banda y la gente lo pide. Los niños que tocan en orquesta tienen mejoría en sus estudios de historia, de matemática, de idioma. En el sentido que el tocar en conjunto, el estar tratando de afinar, les da una experiencia de trabajo colectivo. Yo siento que le estamos dando de cierta manera una oportunidad de abrir un poco más su conocimiento, digamos. No para que sean músicos, no esa es como la finalidad de esto, sino que tengan más cultura, que conozcan otras cosas, que tengan más peso. No para que sean músicos, no esa es como la gente lo pide.